Si, 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 en los tres, si, si Ahí en cuanto, en cuanto estemos listos nos arrancamos Adiós, imperios unidos Y ahora que suena muy buena noche a toda nuestra gente bonita de Coyane ¡Eso se llama Primo Insuna! Pueblito rizueño y pintoreso Que de Chihuahua es parte del estado Es un pueblito cerca de la frontera Yo me refiero a mi Coyane afamado Son sus fiestas regionales nuestro orgullo Doce de octubre se recuerda donde quiera Sus jaripeos, sus carreras de caballo Peleas de gallo con apuestas de aledera Lo principal son sus hembras tan hermosas Que nos cautivan tanto no consumirán En las albercas parecen una fioca Que hasta el más santo las quisiera acariciar ¡No! 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 Estos son los pueblos que reconocen nuestros vecinos De los municipios que están muy tranquilos No! ¡No! 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 Me la pasaba con todos mis amigos, mis primos, todos los de aquí de Coyame. Es algo indescribible. Siento mucho orgullo de ser coyamense. Por cuestiones del destino nos fuimos de aquí, pero aquí estamos cada ratito que podemos. Amo mucho a mi pueblo y me fui con la idea de progresar, de salir adelante y parece que lo logré. Tengo a mis hijos, todos son nacidos allá en Estados Unidos, pero quieren a Coyame como si fueran de aquí. Es parte de mi vida prácticamente. Yo con todo el alma quisiera que si muero aquí, que aquí me dejen, pero que no me traigan. Si muero allá en Estados Unidos, allá que me sepulte. Pero si me toca aquí, aquí me quedo. Aquí nací en Coyame. Mis padres, a los cuatro años que yo tenía, nos llevaron para Estados Unidos. Y allá hemos vivido, estudiado, pero siempre aquí Coyame es el primero, porque aquí nací yo. Mi mamá siempre nos decía de niñas, si tienen buenos grados, agarran buenas clasificaciones y pasan de grado, vamos para Coyame. Así que cada uno estamos aplicadísimas para pasar nuestras clases y poder venir para acá, para Coyame. Tengo hijos, ellos tienen sus actividades, tienen sus carreras allá en Estados Unidos, pero siempre les digo, como el pueblo de uno no hay dos. Y aunque ellos no nacieron aquí, yo nací aquí y saben que el amor que le tengo a Coyame es grandísimo. Y se van a Facebook ellos y ven todo lo de Coyame, platican con amistades de Facebook que son de Coyame. He vivido aquí toda mi vida desde que nací y hace apenas unos cinco años, cuando me casé, me mudé a vivir a Estados Unidos, en Odessa, Texas. Es bastante diferente, tanto las tradiciones, como el clima, pues me imagino yo, bueno, para mi opinión es diferente en todo. Mi vida aquí, mi infancia, pues fue muy feliz y allá pues también he sido muy feliz, pero para mí yo pienso totalmente diferente. Vivo en El Paso, Texas. Toda mi vida he vivido Estados Unidos. Mi papá, este, como era de aquí, es origen, pues él nació aquí en Coyame y nosotros nos fuimos a vivir a California, chiquitos, y veníamos como tres veces al año, no sé, a mi papá. Arregló joven, tenía, se dice que tenía como 20 años y decidió, este, llevarse a mi mamá, o sea, se casaron mi mamá y él y se fueron para, para Estados Unidos. Yo pienso que para probar mejor, no sé, mejor suerte o a lo mejor nomás ir a conocer algo diferente. Gracias a mi papá que tuve la oportunidad de aprender dos idiomas. Soy 100% bilingüe a causa de mi papá y las costumbres las tengo, pues, por mi papá, porque nos traía aquí y siempre nos decía que cuando veníamos de Estados Unidos no podíamos hablar inglés. Este, y nos enseñaba a hablar el español correctamente. Todas las tradiciones, la familia, porque hay mucha familia, muy, pues, siempre nos hemos, eso, muy unidas, pues, la familia Ramírez. Don Chu y yo somos originarios y Humberto es de, nació en Estados Unidos. A mí me llevaron de ocho meses para Ciudad Juárez, vivimos tres años en Ciudad Juárez y luego ya migramos a Estados Unidos. Ya migramos a Estados Unidos. Esa fue decisión de los padres de uno, porque ellos, la necesidad económica. En aquel tiempo mi papá trabajaba en Odessa, Texas. Y ya de ahí ya, más bien mi mamá fue la que decidió acercarse a la frontera. Y ya de ahí ya migramos para El Paso, Texas. Simplemente las aquí, yo nací en El Paso, pero este, cada verano nos veníamos aquí a Coyame. Este, veníamos a pasarlas el verano aquí. Es simplemente por la familia, más que todo, recuerdos que tiene uno de niño cuando está creciendo. Se acuerda uno mucho de Coyame. Y hasta la fecha, cuando regresamos aquí, cada vez que venimos, pues nos acordamos, hay muchos recuerdos aquí en Coyame. Cuando veníamos nosotros a Coyame, toda la familia se quedaba en un cuartito. Ya de cuenta que de tres metros por tres metros. Pasábamos unos calorones tremendos. Y de eso también vino la idea de hacer el hotel. Porque más bien fue familiar. Y ya poco a poco se fue convirtiendo en negocio, ¿verdad? Y ya es prácticamente más negocio que familia. Porque la familia viene nomás una o dos veces por año, como en esta ocasión. Y en octubre. Ya lo demás el resto del año es puro negocio de gente que viene de turismo de Chihuahua. Del gobierno también, eso es mucha gente. Pues aquí la gente es muy fiestera. Aquí empezando el verano, empiezan las quinceañeras. ¿Te da cuenta que cada quinceañera vienen todos los familiares de Estados Unidos? Y por adelantado nos reservan el hotel. Muchas veces el hotel completo, los cuartos completos. Ahorita el hotel ya está reservado en agosto en delante. Porque van a empezar el proyecto del gaseoducto. Un gaseoducto. Ahí nos va a ir muy bien también. Y eso también es de roche económico para Coyame. De todas maneras ganamos. Un aplauso para Cristina. A ver, un aplauso para Coyame, que se animó, Vicente. Ahorita el hotel ya está reservado en agosto en Agosto. ¡Décelo! Quisiera ser un teoreguita, pero la verdad ya no sé, si tienes tiempo de vivir. Organizamos un grupo de Oresa, un comité de Oresa, un grupo de El Paso, un comité de Oresa, un comité de Coyame, un comité de California. Nos unimos, todas las personas originarias de aquí de Coyame, porque estamos lejos, pero estamos unidos. El comité de aquí de Coyame, estamos dispuestos para los diferentes comités. A nosotros somos los que estamos diferentes para los diferentes comités. ¿Para qué? Para llevar a cabo esta fiesta grande, que no fue tan fácil, fue muy difícil levantar fondos para este evento. Pero este evento lo organizamos nosotros, los cuatro comités. Los cuatro comités llevamos a cabo esta fiesta. Metimos bastante dinero, porque es en grande, y metimos bastantes gastos, porque nadie nos ayudó. No hubo una persona, ni el presidente municipal nos ha ayudado. Un cinto no ha puesto, un trato de frijoles no nos ha puesto. Pero gracias a Dios que tenieron la bendición de arriba, que a todos los comités nos ha ayudado. Y aquí estamos dispuestos para ayudarlos a todos. Y ahí está la fiesta en grande, que tuvimos bastantes gastos. En música, en mariachi, matachines, bueno, lo que usted ve, hay bastante gastos. Es en grande esta fiesta. ¿Por qué? Porque estamos celebrando nuestros 300 años de aniversario. Y gracias a Dios que nos dejó llegar a esta fiesta, que son 300 años. Nosotros estamos celebrando los 300 años de la fundación de Coyame. No se fundaría el mismo día que los misioneros, conquistados, vamos a decir, Trabiñirrete, el capitán Muñoz. No hicieron ese mismo día como el 11 de junio de 1715. No fundaron el pueblo, pero fue una orden que se dio que fuera un centro poblacional aquí. Y de acuerdo al tiempo que fue transcurriendo, ya se fue construyendo más el pueblo, el templo, muy viejo. Es lo que nosotros estamos ahorita festejando en los 300 años. Estamos muy contentos, tenemos gente de diferentes partes. Vino el gobernador del estado, nos habló, nos felicitó. Nos dio a saber que Coyame no está olvidado. Como el gobierno menciona, tanto el federal como el estatal, el desierto olvidado de Chihuahua, el desierto olvidado. Y ahora, por lo que veo, ya pusieron atención al desierto olvidado, que somos los otros. Parte. Ojinaga, Benavides, algún municipio. Coyame estaba enfermo. De necesidades. Y los gobiernos que ha habido, están inyectándole buenas medicinas a ciudades, a poblaciones que no necesitan, no están enfermos. No están enfermos. Y allá le aplican la mejor medicina. Que son obras, fábricas, todo eso. Y aquí a nosotros nos daban pura mejoral, yo creo. Nomás para medio mantenernos. Ahora no, Coyame no está tan enfermo. Porque ya las autoridades nos están dando mejores medicamentos. Yo comparo, más o menos, poblaciones enfermas y poblaciones que no están enfermas, pues tienen todo. Y lo justo ya cambió. Hay clínica. Hay servicios. Tenemos ambulancia. Coyame tiene muchas necesidades. Para empezar, Coyame no tiene fuentes de trabajo, no hay empleos. Realmente aquí, pues nada más es la presidencia municipal. Es por ello que la gente, nosotros nos vamos y con el tiempo, pues volvemos. Porque la gente que viene a Coyame, pues ya no se quiere ir. Usted va a otras partes y usted sabe que tranquilidad, pues ya no hay. Y aquí sobre todo, pues la tranquilidad es lo primero. En las fechas importantes es cuando baja la gente de Estados Unidos y viene gente de, pues de Chihuahua, de otras partes a convivir aquí, al pueblo. Bueno, porque pues realmente aquí en Coyame, como dicen por ahí, todos los que pisan Coyame vuelven otra vez a Coyame. Música Música Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron, pero a mí mi fuerza me hace y a mis burros se durieron. Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron Pero a mí mi fuerza me hace y a mis burros se murieron De verdad ya tarde lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja sin molera al salir de su cacal Le dijo a su compañero, ahí va la loba del mal Una vieja sin molera al salir de su cacal Le dijo a su compañero, ahí va la loba del mal De verdad ya tarde lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ahora venimos a celebrar estos 300 años Y es un orgullo estar aquí apoyando con los comités que se formaron Para llevar a cabo esta fiesta Estamos agradecidos por haber nacido en esta tierra Que la queremos con amor Estamos aquí para saludar a toda la gente Y orgullosamente soy de Coyana Yo leí en un libro, una novela De un individuo que nació en México Y nacimos en casa Yo nací en casa, en la casa de mi mamá está para allá Fue a aquel lado Ya la vendió luego, luego ella en cuanto se fue para allá Pero me contó mi hermana Que nacimos en casa Y que las parteras, verdad Lo que saca la placenta Que la entierran en el corral de atrás Soy yo lo que digo hoy en día Que también lo leí de alguien más Digo, bueno, la placenta me jala porque ahí está en el corral de mi casa Y hasta hago bromas que digo Pues hay una lila ahí Y se ven así que nacen así placetitas Son mías porque mi placenta está ahí O sea, la placenta me jala Originaria, nacida, con ombligo enterrado aquí Arriba mi pueblo, arriba Coyana Se siente orgullosa por la gratitud de la gente Por la unidad, por la unión Porque Coyame es Coyame Coyame, Santiago de Coyame Que ahora originariamente es Santiago del Sotoy Quiero a mi sopueblo Quiero a mi Coyame Quiero a mi Coyame que vivo Nos vimos pero regresamos, aquí estamos La mitad de mi vida vivimos allá Y regresamos A nuestro pueblo natal Tengo una tiendita Una tiendita Estoy activa diario Ahí estoy dispuesta para lo que necesito Coyame significa mi vida Fantasmas Pero digo, aquí vivía fulano Señores ya, algunos duran 100 años A todos nosotros nos tocó Tres siglos Yo no nací en 1800 Pero yo conocí mucha gente que nació en 1800 Yo la conocí, eso es un siglo En 1900 yo nací y conozco a toda la gente que nació en 1900 Esos son dos siglos Y conozco gente que nació en el 2000 Chamaquitos ahí andan 5 años O 15 Esos son tres siglos Eso me sirve a mi como de terapia Acordarme de todos los señores Aquí duraba mucho la gente Porque según ellos tomaban puro atole de maíz Puro atole de maíz Y ya se daba fuerzas Eso me platicaban a mi Yo también tomé eso Atole de maíz ¿Duraban 100 años fácil? Mira aquí un señor que hace poco le festejaron 100 años Hicieron parte Y volvería a Coyame Sé su historia Sé el desarrollo del 1945 De 45 para acá hasta esta fecha Cómo se ha ido Coyame transformando Un poco, un poquito Lo veo, me da gusto ver Sus calles, la invitada Agua muy buena, agua potable Carretera como dije ahorita Coyame es la vida Y México es la vida